No se habla de pedir No, no, no No se habla de pedir Más Justo en un video fue Justo en un video Yo estaba listo con el film Ahora ya lo besé Y de saber Pedí como siempre Cliqueando Y clic Tú cuentas la historia y luego yo Lo siento pocho hazlo tú Veo que pronto se reirá Si no amas Habrás que lo tome muy mal Quiero ver Yo en un huracán No se habla de pedir No se habla de pedir Pude ver a pedir Entrando a todos los videos Siempre lo recuerdo también Entre todos los videos Sus videos tienen mucho y su apoyo Yo en cambio los mías no tienen nada Sus videos siempre lo apoyan y en cambio Él se entra y se pone música y siempre Tira hate por jugar pop y terror en su faz Videos por detrás Al oír su música No hay marcha atrás Mientras 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 Antes Tengo que ir No se habla de Baby No 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 se habla de Baby Él dijo Mis videos No tendrán apoyo Y Ve No No Él dijo No tendrás likes Y justo así fue Él dijo Sube Y te da Enara Y mírame bien Lo que Él dice Él dice Sube Cada vez Cada vez Juna Nunca ver Ideas De mi parte Y prestarme Atención Y Que Si Tendré Más Sub Si me Recomendo Lo Bese Oye Un sub Ya vayé El sub Llego al canal Y Mientras Unieron Más Y Más Casi Los Mil Subs Acas Son Y Al Su Soy Tú De ti Un Hater Bebe Subs Y O Si Sobre Bebe Ya Digan Lo que Sepan De Pedir Dame La Pura Verga De Edi Ocho El Nuevo Ya Llegó Al Canal Terror En Su Faz Ratas Por Detrás Al Oír Tu Nombre No Hay Marcha Atrás Y También Tras Puedas Antes Del Copyright Terror En Su Faz Vídeos Por Detrás Al Oír Su Music No Hay Marcha Atrás Grita Mientras Puedas Antes Del Copyright No Hablamos De Pedir Porque Hablamos Sobre Pedir No Hablamos Nunca De Pedir Hablamos 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 Hablamos